Alrededor de 1.500 personas se vacunarán contra la gripe en Calamocha en los próximos meses, ya que la campaña de vacunación comenzó en Aragón el pasado lunes. Los coches que conforman la gran cesta navideña del restaurante Mareno y Manolo son la primera muestra de los premios valorados en 500.000 euros que se sortearán este año. Expo Calamocha celebra su 37ª edición con un completo de expositores, novedosas iniciativas en su programación y cuatro días para poder visitarla.